La Corte de Blanca Bayreis tenía tramos de enduro, ¿eh? No sé si este tramo será el arco de pedrado. Los metros de entrenamiento son este sábado y la carrera también. Hoy solo hemos podido hacer dos tramos y medio. Todavía no es falta por hacer el tercero. Vamos a hacer un poquito. ¡Vamos! ¡Suscríbete!